Y esta podría ser una excelente noticia porque una investigación de científicos chilenos es el pilar para el desarrollo del que podría convertirse en el primer medicamento contra la enfermedad del ELA. El trabajo ahora ha sido respaldado por la FDA de Estados Unidos para sus ensayos clínicos y si se comprueba su eficacia podría ayudar a mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta patología. Sabemos que fue uno de los genios más importantes del siglo XX y que su legado es indiscutido, pero lo que pocos saben es el detalle de la severa enfermedad que padecía. Era una esclerosis lateral amiotrófica, una que afecta al sistema nervioso central y que impide la capacidad de mover nuestros músculos de forma voluntaria. ¿Qué diría Hawking si hubiera alcanzado a saber que chilenos están muy cerca de encontrar un tratamiento para esta severa patología? La ELA es una enfermedad devastadora, neurodegenerativa, que no tiene cura ni tratamiento efectivo hasta el día de hoy. Por lo tanto, esta es una noticia esperanzadora para las personas que padecen esta enfermedad y para sus familias. Solo en Chile, 400 personas son diagnosticadas con esta enfermedad al año. Los científicos nacionales indagaron por más de 10 años en las propiedades de la trejalosa, un tipo de azúcar producido naturalmente por plantas e insectos y utilizado en diversos alimentos. En él estaría la clave. Logramos demostrar que la administración vía oral de la trejalosa puede retrasar el curso de la ELA experimental, disminuye los síntomas de parálisis y los animales lograron vivir mucho más. Esto, si uno lo extrapola a humanos, podría significar un retraso del curso de la enfermedad. Como una herramienta fundamental que permite proporcionar información clave para el desarrollo de compuestos terapéuticos y estamos muy contentos por eso. El avance es tan importante que la FDA en Estados Unidos autorizó el estudio clínico paralela en su fase 3, donde 160 pacientes serán evaluados con el prometedor fármaco basado en los estudios chilenos. De ser exitoso, esta droga podría ser además aplicada a otras patologías neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, contribuyendo finalmente con un granito de arena desde Chile a la biomedicina mundial. De comprobarse su eficacia, el trabajo nacional será el primero en todo el mundo en facilitar el medicamento para una patología que afecta principalmente a hombres entre los 40 y 70 años y su tasa de mortalidad es similar a la que provoca el cáncer a la piel o el melanoma. Científicos chilenos entregarían la solución clínica para esta compleja enfermedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!